Adentrito 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 Donde termina saltar, siempre que vuelvo, es como si volviera a ver de nuevo, cantando a mi mamita vallista, caja y sombrero, cuando raye mi puerta, chispeando el negro, otro del diablo. Yo con la flor del vino, quebrando el filo de la guadaña, me vaciaré en vagualas por donde termina saltar.